También habló ayer y le exigió a Alberto Fernández que tenga la valentía de indultarla. Esto dijo Milagro Sala. Si vos me preguntarías hace dos años del indulto, yo te hubiese dicho que no. Te hubiese dicho que no del indulto porque yo tenía una pequeña luz de esperanza de que la Corte Suprema revise el expediente de pie a cabeza. Pero hoy, lamentablemente, me he dado cuenta de que leyendo las resoluciones de ellos, de por qué me ratifican la condena, me agarró mucha indignación. La resolución que ellos sacan confirmando, es una confirmación política, es una confirmación de un acuerdo político con Morales. Y me da bronca. Hoy me gustaría hacer un indulto porque yo quiero sueño con algún momento sentarme en la Corte Interamericana y rendir cuenta. Yo quiero rendir cuenta de todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones que hicimos y que nunca nos robamos nada. Es la única esperanza que me queda. Porque esto cambia en la Argentina cuando cambie la justicia. Alberto, la decisión pasa por él más que nada. El tema es la suficiente valentía de hacerle que le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores. ¿Hay medios nacionales opositores o críticos? Sí. Sí, hay. ¿Hay gente que los critica mucho? Sí, hay gente que los critica mucho. ¿Hay dirigentes políticos que pueden llegar a aprovechar los problemas judiciales de Milagro? Salas, sí, hay, es cierto. Ahora, ¿lo que hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Decenas de testimonios. No el fallo de la justicia, porque claro, es muy fácil, ¿viste? Yo robo, ¿no? Y después acuso a los jueces de ser cómplices de no sé qué cosa, entonces es como que si yo no robé. O sea, independientemente de lo que dice la justicia, hay cientos, decenas de testimonios. No vayan a Jujuy, el que piense que es un fallo político, vaya a Jujuy un fin de semana largo, qué sé yo, y hable con la gente. Y pregúntele, y va a encontrar a cada esquina a alguien al que Milagro Sala o lo trató mal o se quedó con esto o no le cumplió lo otro, o demás, ya. Está todo acreditado eso. Está todo acreditado. Es un invento lo del preso político. Ahora, vos me decís, en otra circunstancia, y con un gobernador de signo peronista, ¿iba presa Milagro Sala en Jujuy? No lo sé. Pero eso no quiere decir que no haya cometido los delitos que cometió. Los cometió. Está recontraprobado. Hay filmaciones de gente sacando millones del banco, no sé, no sé qué más quiere. Cientos de testimonios, decenas de testimonios. Yo me ponía a pensar justamente en los testigos, ¿no? En lo que siente un testigo que dio la cara, que afrontó una red de amenazas que también están comprobadas y que ahora, con esta especie de presión, la visita del presidente y todo eso, la verdad que es como tremendo, ¿no? Pero es que si no, Roberto, digo así, perdóname, Marianita. Pero es que si no, es fácil para mí, ¿viste? O para cualquiera. Es muy fácil, mira. Viene la justicia, me condena por choro. No, la justicia no es independiente, la justicia opera para los otros, qué sé yo. Yo con eso zafo. No, no, pero acá hay un testigo que dice que vos robaste tal lado. No, la justicia es esto, lo otro, demás ya. ¿Ves qué fácil que es la defensa? Mirá qué fácil que es culpar a los jueces de todo. Cuando los jueces se basan en testimonio, en prueba documental, ahí, bueno, en fin, es eso. María.